Uwa, le gusta lo que haces con marina chico, bebé yo te pillo tu guapo y le doy treinta y pico Hoy de nuevo te voy a ver, si llamas piche al ser Estamos fumando marihuana, hoy serás mi esclava en el cuarto de un motel Real hasta la muerte, eh, eh, real hasta la muerte, eh, eh Primo